Y hola que tal a todos amigos y amigas mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado y chicas y chicos hace exactamente uno o dos días Llegó un suscriptor al canal diciendo que había descubierto un easter egg Me llamó mucho la atención, entré a su canal y efectivamente había descubierto algo bastante curioso Este video estará aquí en la descripción y de igual manera el canal de esta persona Quiero dejar algo bien claro, para mi esto también podría ser un error del juego Pero no deja de ser interesante y por eso quiero que ustedes lo vean y dejen su punto de vista aquí en la descripción Se tendrán que ir al acto número 3, capítulo número 3 de la campaña cualquier dificultad Tendremos que llegar hasta esta parte de la campaña donde se encuentra el museo y acabar con todos los enemigos Una vez que no quede ningún enemigo en el mapa tendremos que recoger el boomer Una vez teniendo el boomer tenemos que dispararle a las 3 chimeneas que se encuentran en el techo Y es aquí donde viene lo interesante y lo curioso porque una vez disparándole a las 3 chimeneas Tendremos que acercarnos a esa casita y tendremos que entrar a la puerta Y es donde sucede lo interesante y voy a dejar que ustedes lo escuchen Como podrán haberse dado cuenta son sonidos bastante extraños y es donde dudo que no podría ser un easter egg Y más bien un error del juego dado a que no solo sucede entrando a la puerta Sino simplemente acercándose a cualquier parte de la casita Se pueden escuchar estos sonidos raros que podrían ser un error de programación o algo por el estilo La última palabra la tendrás tú y me pareció bastante interesante y por eso se los traigo al canal El canal de esta persona que descubrió esto interesante lo encontrarán aquí en la descripción Hasta la próxima un abrazo desde Berriosabal Chiapas y si te ha gustado este video deja tu manita arriba Hasta la próxima bye bye Espero y este video haya sido de tu agrado Si fue así no te olvides regalarme una manita arriba Suscribirte si eres nuevo en el canal Y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla ¡Gracias! 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 Gracias.